hola les doy la bienvenida a este nuevo vídeo alguna vez se han preguntado porque cuando hacen una recarga de 20 30 50 o hasta para los millonarios una de 500 solo hacen unas cuantas llamadas o sólo envían un par de mensajes y después de un tiempo tu saldo se ha terminado o porque tu recarga no dura lo suficiente bueno esto sucede porque cuando tú activas tu tráfico de datos para usar el whatsapp o alguna otra cosa aplicaciones como youtube facebook y entre otros consumen tu saldo sin que tú lo sepas es decir cuando activas tu tráfico de repente te aparecen notificaciones en la parte superior de facebook youtube y demás eso significa que están consumiendo tu crédito en este vídeo les enseñaré a cómo bloquear esas aplicaciones para que no usen nuestros datos comencemos nos desplazamos en el menú y entraremos en el gestor de teléfonos aquí encontraremos algunas funciones pero se los explicaré en otros vídeos ahora seleccionamos el que dice gestor de tráficos nos vamos en la tercera opción aplicaciones en red nos saldrá la lista de aplicaciones que tengamos instalado aquí tenemos los datos móviles y el wifi ahora en tráfico de datos comenzamos a desmarcar aquellas aplicaciones que no queremos que consuman nuestros datos lo lógico sería dejar marcado sólo el whatsapp así lo dejamos y también hacer lo mismo pero con las aplicaciones del sistema con las aplicaciones de google como youtube google plus google drive entre otros hecho todo esto estará listo ahora verás que tu crédito va a durar más y notarás la diferencia dependiendo que tanto de llamadas y mensajes estés usando les quiero decir una cosa muy importante en el apartado de aplicaciones del sistema deberán de hacerlo con precaución algunas aplicaciones necesitan acceder a sus datos yo les recomiendo que sólo marquen las aplicaciones de google para que sus teléfonos no tengan ningún tipo de problemas y otra cosa es que cuando entren en las aplicaciones que bloquearon previamente les salga esto si quieren mantenerlo bloqueado primero marcan la casilla no volver a recordar y la opción de cancelar para mantenerlo bloqueado eso es todo por el día de hoy también en el gestor de teléfonos tenemos una herramienta para bloquear aplicaciones con claves y así ya no tendríamos que descargar aplicaciones de terceros para poder hacerlo para mantener nuestra privacidad pero eso será en el próximo vídeos ojalá les sirva de mucho como a mí dejen su like compartan comenten y mejor aún pueden suscribirse nos vemos pronto no se olviden de mí algún día regresaré adiós